¡Viva el rey de Israel! ¡Osana el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el rey de Israel! ¡Osana el Hijo de David! ¡Viva el rey de Israel! ¡Osana el Hijo de David! ¡Osana el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el rey de Israel! ¡Osana el Hijo de David! ¡Viva el rey de Israel! ¡Osana el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el rey de Israel! ¡Viva el rey de Israel!